del parrilla, Wiccan Wiccan como último tema de mis temas, básicamente pues bueno, por ahí son algunos más cobercitos ¿quién te dice? sacías las misteriosas no sé nada más gente, estamos tomando bien no es porque nos den alimento ¿cómo está la comida? muy rica tremendo Kenoma que está cocinando acá los chicos de salsa picante un aplauso grande porque tremendo lo que hace el sushi amigo aplausos Lose your mind, touch the sky, I know how to forget. Quiero crear un mundo nuevo, no hay pavor. Quiero volar el mundo entero, entero. Déjame amanecer. Dentro de tu piel, reconocer otras culturas, saber del mar, su magia, curar, recrear nuevos universos. Flotar intenso, amanecer, desnude, sin alarma, guau, guau, guau. Dale guachina floja y al matato, no seas gato. Etapa de deconstrucción total, no me sirve un buen paladar, si no tolero el gusto patriarcal. A veces delino trasno tanto, y si me caigo, no siempre me levanto. Miro a mi alrededor, veo las hojas caer. Lose your mind, touch the sky, we got lost at night. If you'll come dream, you'll have to pray. Baby, your mind, honey, you'll lose your mind. Touch the sky, I know how to. Se acerca y me mira lento Susurra en mi oído los vientos Y a mi alrededor yo solo busco valor Para decirte que en mi cama hay abrigo Y si quieres divertirte te inspiro En el fondo del deseo de un sueño eterno Metería la materia que esconde carne y grieta Y tu miedo a dejar de ser quien eras Gritos en el barrio y nadie se hace cargo Nos siguen matando y secuestrándome Lleno de barro y cobro Me escondo en la oscuridad Es cosa de todos los días Es rutina de supervivencia Si no hay trabajo hay demencia Desesperación, sin comida no hay ideas Y sin ideas We can touch the sky We can lose the time If you can't dream you have to dream If you are mine Have a la funny dance we can We can touch the sky We can lose the time If you can't dream you have to dream If you are mine If you are mine If you are mine We can lose the time We can lose the time If you can't dream you have to dream If you are mine Honey, lose your mind, touch the sky I know how to forget